Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Vamos a ver estas imágenes y vamos a ver lo que dice la gente allá en el barrio María Trinidad Sánchez que colinda con el reparto Peralta donde también el ayuntamiento ha hecho una gran inversión con la construcción de aceras y contenes, pero que su trabajo lo han dejado a media, lo han abandonado prácticamente, y miren ustedes cuál es la situación que se presenta allí, y eso resulta incómodo vivir en un sector que esté en estas condiciones. La gente expresa la inquietud más adelante. Ahí está. Mi nombre es Ecaria Vázquez y nosotros reclamamos que por favor que nos ayuden a tirar un poco de material a esta calle ni siquiera a la primera, porque que aquí se enferman estos viejos y no se quieren entrar cuando está lloviendo esa es la situación de nosotros que queremos que nos ayuden a tirar el material que sea material con con un griega para que griega sea que lo que riegue el material ¿Ustedes han hablado con la gente del ayuntamiento? Sí. Ana habló con ella, yo no. No sé qué respuesta le dieron a ella. Aquí precisamente en el día de hoy esto es un tollo. Queremos que por lo menos la doctora Martina Gómez meta la mano con esto. Porque tenemos ya siete años y ya yo creo que es posible que nos den una ayudita. Ok. Reclamamos que por favor que nos ayuden a resolver la problemática de esta calle que ya la llamamos calle por costumbre pero ya esto lo que es es un callejón. Mira la situación que estamos viviendo ya ni siquiera los motoconchos pueden entrar en los tal si no entran la gente se enferma y hay que sacarlo al hombro porque ya nadie entra de ahí para acá. Y queremos que por favor que nos ayuden a ver si no una calle pero al menos que con relleno que nos vengan con un greda o algo y nos limpia la calle y nos tiran un vellenito y nos lo pasen un codillo. Mientras tanto nada más la principal y todo lo que podamos con la principal a ver. Que se presenta en el barrio María Trinidad Sánchez de reciente formación en la zona de la comunidad de Mejía. La gente está solicitando que le atiendan esta inquietud y ojalá que esta solicitud encuentre receptores en el gobierno municipal y que le den una respuesta de manera satisfactoria no como le dijeron ayer cuando fue una comisión al cabildo de que sí que ellos estaban en condiciones de darle relleno porque a la gente que se encargara de regarlo así eso no funciona así eso no funciona así Soy de Navarrete punto com Soy de Navarrete